por esta información. Fíjense, les voy a comentar, en las redes sociales y en los periódicos, tanto de la localidad, ya sea en el sitio federal, en el Estado de México, a nivel nacional, allí en de las fronteras, en otras partes del mundo, se estuvo comentando de manera virulenta, les diría yo, lo de que un candidato a presidente municipal, les voy a decir de Ciudad Nexahualcóyotl, Valentín González, bueno, se le ocurrió llevar un batimóvil para, pues, incentivar a los jóvenes a que se acerquen a toda esta parte de la justicia, ¿no? Y esto se viralizó, trascendió fronteras en Estados Unidos, en Europa, fotografías del batimóvil, y yo me preguntaba de entradita, así como muchos de ustedes que nos están escuchando, que nos hacen favor de escuchar, ¿cómo es que se les ocurrió este detalle? Agradezco al diputado Valentín González, él es candidato actualmente a la presidencia municipal en Ciudad Nexahualcóyotl, el que nos acompaña en esta mesa de trabajo. Candidato, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. A ver, coméntanos cómo se te ocurrió lo del batimóvil, de hecho, le pedía a la producción que cuando estabas llegando que te pusieran la de Batman, pero me dicen que no la tenemos, que no llegamos a tanto. ¿Cómo es que se te ocurrió? Bueno, mira, es una iniciativa, una idea de un equipo de jóvenes profesionistas universitarios que me acompañan como equipo de campaña, que se encargan de la de la propaganda, de la promoción del voto, y como son los jóvenes ingeniosos, talentosos, arrojados, ¿no? Yo comentaba que se veía en tu campaña precisamente el ingenio, esa parte novedosa que a otros no se les ha ocurrido, llevan luchadores o cosas de ese tipo, pero no se les había ocurrido montarse en un ícono de la justicia. Ciudad de Xahualcóyotl es una zona donde se habla de un alto nivel de delincuencial. ¿Qué has percibido tú y cómo pretendes permear a la sociedad para que participe en torno a esta cosa de la seguridad? Bueno, el asunto de la inseguridad que vive el municipio es muy, muy grave. Y empieza por lo corrompido que está el cuerpo de policía, la dirección de policía municipal y la del tránsito municipal. El responsable de la seguridad lo es el presidente municipal. Él es el jefe del director de la policía. Finalmente, el presidente es el responsable. ¿Ahí no hay mando único en el estado? Precisamente a eso voy a hacer referencia. Porque el actual gobierno perredista fue el que se opuso y promovió con otros alcaldes que no se firmara el mando único. Es decir, que no hubiera coordinación con los otros niveles de gobierno estatal y federal. ¿Qué? De mantener su coto de poder, ¿no? Pues desde luego, porque la fiesta la hacen ellos. Están vendiendo las plazas para ingresar hasta en veinticinco mil pesos. O sea, que si yo quisiera hacer policía en Ciudad Nexahualcóyotl. Es el yerno del director de la policía, el encargado de venderlas. Y desde luego basta con que lleven su credencial de elector. Ahí les arman el expediente, que son honorables. Entonces, la mayoría, muchos no son ni siquiera de Nexahualcóyotl. Está ahí infectado de delincuentes adentro. Fabrican incluso delitos porque sostuvieron un programa de estímulo supuestamente donde le daban cinco mil pesos a aquel elemento que pusiera a disposición del Ministerio Público a un supuesto delincuente. Pues empezaron a agarrar a ciudadanos comunes que venían de trabajar. Los presentan, cobran su estímulo, según les llaman ellos. Su mochada. Y castigan a un inocente y lo mandan a la cárcel. De ese tamaño. Por usar una patrulla, tienen que entrarle con trescientos pesos cada elemento. Son dos por patrulla. Diario. Y esto ya lo documentaron ustedes. ¿Van a presentar denuncia ante el Ministerio Público para que se realicen las investigaciones precedentes? Las estoy haciendo públicas. Estoy haciendo denuncias muy serias de cómo está. Pero no solamente es la policía. El problema es en algo más, creo, más criminal. Hay desabasto de agua potable en el municipio. Pero no porque la Comisión Nacional del Agua no esté dando el agua en bloque suficiente para que los ciudadanos tengan el líquido vital. ¿Entonces qué está pasando? Provoca la propia autoridad municipal perredista el desabasto para luego vender en pipas el agua. Entonces tú ves en la ciudad circulando pipas de capacidades de cinco mil, diez mil y hasta cuarenta mil litros. Es algo criminal. El vecino paga su cuota anual por el agua, por tenerla, por que se mantenga la infraestructura. Tiene que pagar en pipas para que pueda resolver sus necesidades cotidianas y tiene que comprar agua embotellada para tomar porque la que se distribuye no es... Si hay posibilidad de cambiar estas cosas o las circunstancias están tan arraigadas que en caso de que llegue otro presidente municipal se van a mantener. ¿Qué se puede hacer? Mira, desde luego que sí es posible cambiar y sí es posible tener gobiernos honestos, transparentes, si no se institucionaliza la corrupción desde el gobierno mismo. Pero si llega alguien y ocupa esta altísima responsabilidad de estar al frente de una localidad comunesa, como presidente municipal. Y él mismo, el que está ahí, está pidiendo cuánto le reditó a cada área de la administración, tianguis, mercados, vía pública, agua, seguridad pública y luego los aviadores. Tienen más de dos mil quinientos aviadores. Son los que están ahorita haciendo la campaña del candidato perredista a la presidencia municipal. Pesado, ¿no? Difícil. Yo te plantearía, Valentín González, en caso de llegar tú, si vas a promover el deshacerte de los pingüinos y los guasones, nos vamos a ir a un corte y regresando nos comentas. Corre. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 52 92 o es a Harmon Hall. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Encuentra la beca que te conviene en www.becas.sep.gov.mx Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Fórmula femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos platicando con el diputado Valentín González y él es también candidato a la presidencia municipal en Ciudad Nexahualcóyotl. Y entonces, ¿qué? La propuesta sería sacar a los pingüinos y los guasones del gobierno. Ahí el tema es, Eduardo, ver cómo están haciendo mal uso y mala administración del agua. El agua es un bien público. Y que lo maneja el gobierno federal, ¿no? Lo maneja el gobierno federal. Si bien lo da a la administración del organismo estatal y este a su vez se lo da al organismo municipal, si están lucrando... ¿Hay que se podría presumir peculado? Claro. Y el titular de la Conagua tendría que tomar cartas en el asunto para de entrada inspeccionar cómo están manejando el organismo municipal, de encontrar este manejo perverso, fincarle responsabilidades penales al que está manejando y, en consecuencia, al presidente municipal. A ver, señor diputado. Desde luego, desde luego, es lo que debe hacerse. Y yo creo que en este espacio, que gracias por darnos la oportunidad de hacer una denuncia pública, pero también una exigencia. El director general de la Comisión Nacional del Agua debe tener intervención inmediata en este asunto. ¿Quién es? ¿Roberto Ramírez de la Parra? Roberto Ramírez de la Parra. Debe girar instrucciones de inmediato para que se abra una investigación exhaustiva, se audite al organismo para ver por qué razón en todas las colonias de Neza no hay agua y están haciendo el negocio de la vida, saqueando al municipio al estar vendiendo este licuco, que efectivamente es un derecho humano. Imagínate ahí lo perverso, Eduardo, que estuvieran sacando el agua de las pipas del propio sistema municipal. No es que así es. Y lo venden. Es que así están obteniendo una ganancia con un bien que pertenece al Estado. Entonces el delito está clavado. Claro. Están saqueando, están robando. Pero habría que ver por qué se hacen de la vista gorda a nivel federal también, ¿no? Igual y el titular de Conagua ni conoce. Sí, bueno, pues ahí está la denuncia. El senador Valentín González, que ahora es candidato a la presidencia municipal de Ciudad Nexahualcóyotl, nos está diciendo que ni pingüinos, ni guasones, ni ratas, no más en el gobierno de Nexahualcóyotl. Y yo te diría a nivel nacional y federal, ¿no? Desde luego, porque la corrupción no es privativa de una localidad, está en todo el país. Pero los ciudadanos de Nexahualcóyotl saben que eso sí es posible. Sí se puede limpiar, sí se puede hacer un gobierno honesto, transparente, que rinda cuentas, cercano a los ciudadanos. Desde luego que sí. Ya lo hice, yo fui ya presidente municipal. ¿En qué año estuviste? En 1996 gané, derroté al PRI, precisamente por estas mismas prácticas. Te tocó estar cuatro años como presidente municipal. Y demostramos que con pocos recursos, bien manejados, de manera honesta, se pueden hacer muchas cosas. Ahora, tú te enfrentaste al PRI en aquella ocasión, y que realmente estaban fuertes. ¿Por qué partido ibas? Por el PRD. Por el PRD. Fue el primer triunfo. El primer triunfo que tuvo el PRD, pues tú se lo diste ahí en contra del PRI. Vamos, ahora vamos contra el PRD porque están peor, están saqueando el municipio. No te imaginas cuánto hay de corrupción en todas las áreas de la administración. Son ineptos, son ineficaces, son corruptos, son saqueadores. Bueno, pues vamos a hacer un compromiso. Ahora que se resuelva el 7 de junio, y tengas tu constancia de mayoría, vienes a esta mesa y nos platicas cómo le hiciste. Desde luego, desde luego. Muchísimas gracias por el espacio. Valentín González, candidato a la presidencia municipal en Ciudad Nexahualcóyotl. Tema del agua y la seguridad, sin lugar a dudas, muy difíciles. Y este ícono del Batimóvil, mire, que ha dado una vuelta al mundo con la innovación y una forma diferente de hacer campaña, ¿no? Son cosas diferentes que se hacen. Nos vamos, nos vamos a economía y finanzas.